¿Tú? ¿Tú la mataste? Solo la dejé en Okiana. Ella solo abría las puertas. ¿Por qué la detuviste? ¿Él te está controlando? ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que me mientes? Tenía la idea de que eras diferente, pero solo eres igual al resto. Cuando te sientes atrapado, triste y asustado. Te vuelves fácil de manipular, al igual que estas máquinas. Excepto que jamás te mentí, niño. Lo hiciste tú mismo. Todo el tiempo en el que me decías que apreciabas mi lealtad. Todo el tiempo en el que te mantenía a salvo. No fue más que un engaño. Son esas mentiras esperanzadoras las que te hacen vivir en un engaño llamado... Amistad. Una ilusión que engañó a los demás. Y ahora... A ti. Pero la verdad, Gregory... Es que... Tú siempre estuviste solo.